Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre Playstation 5 Como muchos seguramente recordaréis, llevo durante meses insistiendo en la misma idea respecto a la próxima generación de videoconsolas Y es que mientras Microsoft transmite la sensación de llevar mucho tiempo trabajando en la próxima generación de videoconsolas Mediante hechos palpables y contrastables como mostrar la videoconsola oficialmente Mostrar todos los componentes de los que dispone la misma Enseñar y explicar como funcionarán los principales servicios que ofrecerá Microsoft Como el Game Pass, el S-Cloud o el Smart Delivery Y dedicar una conferencia a los primeros videojuegos que integrarán Xbox Series X Mientras tanto, por su parte, Sony ha transmitido la sensación, la imagen de ir un paso por detrás de Microsoft De ir a remolque y no tener en absoluto preparada, planificada e ideada la Playstation 5 Optando por improvisar mediante la marcha Como sucedió con las especificaciones oficiales de Playstation 5 En las cuales se aplicó Overclock en varios componentes de dicho sistema Para tratar de minimizar las diferencias técnicas entre Playstation 5 y Xbox Series X Eso por no hablar de la retrocompatibilidad Que mientras Microsoft lleva años trabajando en dicha parcela Y está ofreciendo retrocompatibilidad completa con Xbox One E incluso retrocompatibilidad de momento, al parecer, parcial Con Xbox 360 y Xbox, la primera videoconsola de Microsoft Mientras tanto, Sony solamente ofrece 100 títulos retrocompatibles de Playstation 4 Y solamente los 100 más jugados Lo cual demuestra ese nivel de improvisación Que ha practicado la compañía nipona en los últimos tiempos Pues bien, esa sensación que llevo compartiendo durante meses De que Sony no ha trabajado en la próxima generación de videoconsolas Que ha estado improvisando continuamente Y que fruto de su preponderancia y predominancia En la actual generación de videoconsolas Se ha relajado, se ha confiado y ha subestimado a la competencia Se ha confirmado oficialmente en el día de hoy Porque una de las cadenas de suministros Que está proveyendo a Sony de los componentes necesarios Para desarrollar y producir Playstation 5 Ha revelado que la CPU de Playstation 5 O de hecho de otra manera, su procesador Entrará en fase de pruebas la semana que viene Y que la producción de Playstation 5 Comenzará a partir de agosto Mientras Microsoft hace 6 meses Que ya enseñó Xbox Series X Y no solamente enseñó el diseño de la consola Sino que mostró todos los componentes que integran la misma Sony aún no ha empezado a fabricar Playstation 5 Y no solamente eso Sino que encima Uno de los componentes principales de dicho sistema La CPU Ni siquiera aún está en fase de pruebas Esto demuestra y evidencia Que la planificación de Sony respecto a Playstation 5 No es dantesca No es horripilante No es abominable Es directamente lo siguiente Es simple y llanamente lamentable Y vergonzoso Que una compañía del tamaño Relevancia e importancia de Sony Que además es líder del mercado de hardware de videoconsolas Haya tenido una planificación tan desastrosa Dejando como se diría popularmente Los deberes a última hora Cualquier mínimo error Inconveniente O desavenencia Que experimente Sony En la fase de pruebas Podría retrasar la consola E impedir su lanzamiento En 2020 Porque quien garantiza Que a la hora de probar la CPU Sony no experimenta problemas La previsión por parte de los nipones Es nula No puedes dejar para última hora La fase de producción De tu sistema de entretenimiento De tu sistema de hardware Porque al mínimo inconveniente Y problema que experimentes No vas a poder lanzar la videoconsola En 2020 Que fue lo que prometió Jim Ryan Hace bien poco Mientras tanto Se confirma el lanzamiento De Xbox Series X En Japón A finales de 2020 Y cuáles serán los títulos de lanzamiento Que de momento se conocen Que tendrá la videoconsola Los cuales pueden ser ampliables En los próximos meses La comparativa Es simple y llanamente Demoledora Mientras Sony Aún no está produciendo Playstation 5 Microsoft ya hace 6 meses Medio año Que se dice pronto Que ya mostró La videoconsola Con todos sus componentes Y la está fabricando Demostrando así Una mayor Y mejor planificación Y sobre todo Dedicación y esfuerzo A la hora De preparar La próxima generación De videoconsolas Por contra Sony Ha pecado soberbia Subestimando A Microsoft Y cuando ha comprobado Que la compañía estadounidense Le está quitando protagonismo Realizando Continuos anuncios Sobre Xbox Series X Es cuando Les han entrado Las prisas Por dejar todo A última hora Como siempre Defendí Y expuse En este canal Cuando una compañía No ha mostrado Aún el diseño De su videoconsola Y los únicos Dos anuncios Que ha realizado En torno a la misma Son sus especificaciones Técnicas Y encima Las realizaron Posteriormente Al anuncio De Microsoft Y su mando Es un síntoma Inequívoco De que algo No está yendo bien En la compañía nipona A tenor De los acontecimientos No sería de extrañar Que esta Excesiva Confianza Y subestimación Sobre la competencia Le pueda pasar factura A Sony Y que quizá Playstation 5 No se pueda poner a la venta En 2020 Todo dependerá De si no surge Ningún problema A lo largo De la fase De testeo De pruebas Y sobre todo En la fase De producción Ya que los plazos Son muy estrechos Si Sony Quiere poner a la venta Mundialmente Playstation 5 A finales De 2020 Eso significa Que apenas tendría Cuatro meses Para poder producir En masa Millones de unidades Lo cual de por sí No solamente entraña Una dificultad De magnitudes Considerables Sino que cualquier Mínimo error Cualquier mínimo fallo Implicaría Si o si El retraso En el lanzamiento De la videoconsola Ya que no dispondrían Del tiempo necesario Para distribuirla Internacionalmente Como dice el refrán No hay que vender La piel del oso Antes de cazarlo Y la excesiva Confianza De Sony Podría pasarle Factura Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Interesante Y espero seguir aportando Más vídeos De videojuegos A mi canal Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima